hoy nos encontramos precisándole un cambio de líquido de frenos a este Chevrolet Sail lavando el depósito, explotando tuberías, pero también estamos levantando el carro de los cuatro lados, que estamos utilizando, como se ha visto en los diferentes vídeos este suplemento que va en la parte de abajo del espiral del Chevrolet Sail en la parte trasera también lo vamos a levantar, vamos a utilizar otro suplemento el cual es este suplemento, viene con las características similares a las calzas que he quitado ahora de arriba con la guía directamente para alojarlo en el espiral qué costo tiene levantar el Chevrolet Sail en los cuatro lados aquí en Bogotá tiene el costo de 170 mil pesos, suplementos, mano de obra e instalación una garantía de seis meses, una duración de dos años un tiempo de trabajo de más o menos unas dos horas para realizar este mantenimiento simplemente es que se comuniquen con nosotros en las diferentes redes sociales como son tiktok, facebook, instagram, youtube, arroba volcarscolumbia, arroba motivadores especiales con milo medina ahí van a encontrar los tutoriales de levantar el carro, si se comunica con otros mediante whatsapp podemos olvidar el enlace del procedimiento la gente me preguntaba que si queda inestable, pues los que hemos levantado aquí en Bogotá ya ninguno ha quedado inestable, todos han quedado perfectamente bien la gente se sintió beneficiada, ya no le rompe cárter, ya no le rompe flexible de exhausto ha sido un trabajo bueno, de tal manera que la gente pues sigue recomendando para este Chevrolet Sail ¿dónde lo van a conseguir? en los perfiles principales dice un botón de llamar, un botón de ubicación ahí se van a poder contactar con nosotros para envíos nacionales tienen un costo de 130 mil pesos con el flete incluido a cualquier parte del país ahí podemos enviar sus suplementos 130 mil pesos recuerde que nosotros aquí también hacemos sincronización cambios de líquidos de freno, mantenimiento de freno, revisión de suspensión cambios de frío como son valvulina, aceite, hidráulico miramos refrigeración, servicio de escáner para el Chevrolet Sail estamos por hacer viles, esperamos poder contar con ustedes muchísimas gracias